Atención, lo que nos dice la siguiente noticia. Begoña Gómez amenaza a la prensa, atención, y Sánchez lanza a Pachi y puente contra los periodistas. Señor Dalmao, esto de que la mujer del presidente del gobierno saque una información, el confidencial, sobre sus presuntos delitos y diga que el confidencial tiene que dar explicaciones, cuando es ella y su marido la que tendría que dar explicaciones, ya es el cómodo. Esto es un elemento totalitario. Cuando el gobierno hace oposición, tanto a la oposición como a los medios de comunicación, en vez de los medios de comunicación y la oposición hacer oposición al gobierno, lógicamente estamos ante una situación muy grave porque se está pasando toda la línea roja. La situación es gravísima, antes lo decía, pero es que en este momento el amordazamiento de los medios de comunicación es evidentemente otra de las líneas rojas porque los medios de comunicación en las democracias, si España es una democracia de pleno derecho, pues tienen sus medidas correctoras directamente en el momento de la consecución de la información y de la puesta a disposición y su labor social con el ciudadano para, de alguna manera, que el ciudadano tenga conocimiento de cuáles son las verdaderas cuestiones en las cuales se apoya los diferentes gobiernos, los diferentes partidos o las posibles noticias que puedan existir. No se pueden manipular. De hecho, están todas manipuladas, ¿de acuerdo? Sí, todo el mundo me lo dirá. No, es que, bueno, los medios de comunicación, es que solo faltaría que los medios de comunicación no tuvieran ideología, como la podemos tener cualquiera de nosotros y cada periodista cualquiera de nosotros. Es que estamos en un país libre. Pero es que lo que se está intentando desde el poder es sistemáticamente atenazar, amordazar e intentar manipular lo que es la verdad, o sea, la información. Pues, amigos, vamos a hablar de este tema con el señor don José Antonio Vera. Buenas noches, don José Antonio. ¿Cómo está usted? Buenas noches, don Jesús. Don José Antonio, usted que lleva muchísimo tiempo en el mundo del periodismo, que ha dirigido los principales diarios de este país y la principal agencia de información, cuando ve que la mujer del presidente del gobierno amenaza, como ha amenazado a un medio de comunicación y saca, digamos, a sus secuaces, al señor Pachi López y al señor Puente contra los periodistas, ¿qué se le viene a la mente? Bueno, a ver, yo no he visto que la señora Begoña Gómez vía y ella directamente amenace, ¿no? Yo creo que están en una estrategia, que es una estrategia por parte de ellos equivocada, en el sentido de que lo que están haciendo es enviando cartas, efectivamente cartas que no son cartas amenazantes, porque no se les puede ocurrir eso, pero sí son cartas que tienen ese sentido en el fondo, ¿no? En el fondo lo que están es trasladándole un mensaje a los medios de que ten mucho cuidado porque te vamos a llevar a los tribunales, ¿no? Y eso, efectivamente, se puede entender como una amenaza, pero aunque no lo sea y directamente, bueno, yo creo que Begoña Gómez no lo ha hecho y tampoco el presidente del gobierno, sino que envían a sus atláteres, a la gente que ellos controlan bien para que hagan ese trabajo de una forma dura, ¿no? Como lo ha hecho este fin de semana, pues de una forma inapropiada el señor Pachi López, o como lo viene haciendo desde hace ya bastante tiempo este ministro de Transportes, que en realidad se ejerce como bulldozer, ¿no? Que se dedica a poner motes a los periodistas directamente, ¿no? Porque a los compañeros de OJEPTIC les llama de OJETE, ¿no? Oiga, ¿cuándo se ha visto un ministro poniendo motes a los periódicos y a los periodistas? Es que es algo no solamente inapropiado, es que yo creo que no lo habíamos visto nunca. Claro, esta estrategia de... Ellos empezaron un poco con la estrategia de trasladar mensajes a la prensa que entendían, que a lo mejor podrían más o menos mandar esos mensajes, en el sentido de que no se puede hablar de la familia del presidente del gobierno, no se puede hablar de... Cuando, claro, han visto que esto es imposible. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas, están saliendo cosas, y probablemente sigan saliendo muchas más. Casi estamos seguros de que eso va a seguir ocurriendo, ¿no? Sobre todo porque, digamos, que no ha hecho más que empezar en esa actividad de recibir patrocinios y de, a cambio de recibir esos patrocinios, pues recomendar a empresas o a terceros, pues no sé, para que luego pudieran concurrir en operaciones en las que iban a ser beneficiados, ¿no? Cuando no se les beneficiaba directamente, aunque fuese como el caso, por ejemplo, de la compañía de Europa, pues con créditos que evidentemente tenían que ser pagados, pero bueno, ya era una cosa estupenda que te los pudieran dar a ti, ¿no? De una forma, pues, preferente, al margen de que eso le pudiera ser merecido o no. Pero, evidentemente, claro, esa actividad, aquí el problema está en la actividad del presidente del gobierno y de la esposa del presidente del gobierno. Pues el presidente del gobierno no tenía nunca que haberse metido en una actividad de este tipo. Es que, lo digo, una cosa es que acompaña al presidente cuando va, pues no sé, a Arabia Saudí o cuando va donde sea y otra cosa es que usted está haciendo una tarea de buscar patrocinios y de especializarte justamente en buscar patrocinios que, digamos, que no casa muy bien con la actividad que tiene que hacer una persona que es la consorte, ¿no? Entonces, bueno, al final, como el responsable siempre es el mensajero, pues hay que matar al mensajero. Y en esas están. Pero para mí es una estrategia absolutamente equivocada. No sé quién ha podido orientarles por ahí porque en la prensa ya después de muchísimo tiempo hemos visto que estas cosas se han producido en otras ocasiones y que al final lo único que producen es un efecto boomerang. Es decir, los medios, cuando ves que te están apretando, que te están presionando, de que hay, pues eso, digamos que una tarea impropia de los dirigentes políticos contra los medios de comunicación, la reacción es la contraria exactamente. Aunque, curiosamente, hemos visto, y acabo, don Jesús, que sé que usted no tiene mucho tiempo, pero hemos visto, por ejemplo, esta semana unas imágenes en el Consejo, vamos, en, pues no sé si era en el Congreso de los Diputados, cuando había un periodista interpelando sobre el tema de Begoña López, perdón, de Begoña Gómez y otras cuestiones vinculadas a este asunto. Y resulta que eran otros periodistas los que salían para ir en contra del compañero de la prensa que estaba haciendo esas preguntas. Que es una cosa, a mí me asustó, bueno, no me asustó, me ha parecido algo insólito, porque, caramba, ¿cómo es posible que eso pueda ocurrir? Pues resulta que ocurre. Y eso es muy penoso porque significa que al final también la prensa y algunos compañeros de la prensa resulta que están más en las barricadas que en una tarea muy importante que es una tarea sacrosanta que es la de informar, la de denunciar al poder cuando el poder comete troquelías y, por supuesto, la de opinar en libertad como, por ejemplo, ahora estamos haciendo aquí en su programa.